Música Quizá muchos de ustedes no sepan que existen diferentes tipos de proteínas para diferentes propósitos, así que aquí te voy a mostrar algunos tipos de proteínas que te podrán ayudar de acuerdo a tus objetivos. El concentrado de suero de leche es una de las formas más básicas de la proteína y este es ideal para aquellos que buscan una fuente de proteínas sin afectar demasiado al bolsillo. Sin embargo, para algunas personas les puede causar cierta sensación de gases o de hinchazón ya que tiene un mayor contenido de lactosa, grasa y carbohidratos. Su uso es ideal como pre-entrenamiento y post-entrenamiento o simplemente como un snack entre comidas para completar tus macronutrientes. Sin embargo, no es la mejor opción para usarse durante la noche. La caseína es una proteína que se descompone y se digiere más lentamente, lo cual proporciona una liberación más lenta y constante al torrente sanguíneo de aminoácidos, lo cual te ayudará a llevar mucho más nutrientes por largos periodos a tus músculos. Así que esta proteína es ideal para tomar por la noche para que tus músculos puedan tener esa reparación ideal durante la noche. Las proteínas aisladas de suero de leche son de las de mayor rápida absorción, además de tener un contenido bajo de carbohidratos, prácticamente sin lactosa y sin grasa. Tienen una concentración de proteína más o menos de entre el 90 y 95%, así que esta es ideal para ti si eres intolerante a la lactosa o si llevas una dieta baja en carbohidratos o simplemente si quieres una proteína de más rápida absorción. Ideal es igual como pre-entrenamiento y post-entrenamiento. La proteína hidrolizada es la de más rápida absorción, ya que viene predigerida, además de contener péptidos de alta absorción que te ayudan a mejorar la digestión. Al igual que la aislada, puede contener entre el 90 y 95% del concentrado de proteína, ideal como pre-entrenamiento o post-entrenamiento. La proteína de soya, a pesar de que no es muy popular, es una excelente fuente de proteína vegetal. Además de que contiene glutamina, arginina y BCAAs, también te ayuda bastante a bajar el colesterol malo debido a su contenido de isoflavinas. Las proteínas de carne es un excelente aliado para las ganancias musculares, ya que tienen un excelente valor biológico y las puedes encontrar libres de azúcares y grasas saturadas. Además de esto, pueden tener muchísimo mejor digestión que algunas de suero de leche. Esto te ayudará a evitar esa sensación de hinchazón y gases. Pues como lo ves, hay muchas opciones de proteína, pero mi recomendación personal es que comiences por lo más simple, con un concentrado de suero de leche, ya que no necesitas quizá gastar tanto y poder tener buenos resultados con este concentrado. Y de ahí ir escalando hasta encontrar la proteína que se adapte totalmente a tus necesidades. Pues cualquier opción que elijas, date tiempo para evaluarlo. Recuerda que no es un suplemento milagro y lo ideal es llevar una buena distribución de macronutrientes de acuerdo a tus objetivos. Y estas proteínas te van a ayudar a completar esos objetivos y esos macronutrientes. Recuerda que nuestros amigos de Nutrirte Suplementos tienen un descuento especial por aquí, que por aquí te dejo el código, para que puedas ir a visitarlos y obtener los mejores productos. Pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un nuevo vlog, en una nueva sesión. ¡Suscríbete al canal!